yo pregunto cuál es el negocio socio en la utp yo respondo porque están desesperados todos el alexander dice que el peligroso es éste y gaviria dice que el peligroso es este al va a detener la utp contratos por doquier por eso no me digan que todos son buenos cuando todos van detrás de lo mismo yo pregunto los lópez si invertirán como es yo respondo pues la plata es de ellos porque los minutos minutos minoritarios valen lo que valen una gata ciega sus maneras importó un pepino lo que opinen los minoritarios lo que opina la prensa deportiva yo pregunto 11 de diciembre es una fecha clave para yo respondo elegir director de la carder y será que julio le va a meter el golazo olímpico y no le den papaya que se les queda con la vuelta julio gómez no es ningún bobito a los otros son muy vivos yo pregunto que irá a venir que se irán a inventar la otra semana les tengo tres perlas que se van a inventar oiga tres perlas que se van a inventar yo pregunto en dos quebradas el alcalde electo que yo respondo no ha podido armar un gabinete parece indicar que sus socios le están exigiendo y le están pidiendo el oro y el moro yo respondo se los irá a dar que era pasar en dos quebradas roberto inteligencia mesura es lo único que le pido porque si se pone de visceral ay 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 va a perder chicha y limona yo pregunto contra lord departamental espero respuesta de lo de la página web de la asamblea de risaralda yo respondo pero rapidito yo pregunto cuando me tiene respuesta de cuando inicia proceso de investigación o de mirar como las ligas deportivas de risaralda manejan el presupuesto esa plata si está yendo para la práctica de los deportistas para cualquier evento llámese juegos nacionales meta el dedito y verá hasta de pronto encuentra cualquier cosa